Al llegar aquí a Canarias, estaba desempleado y estaba en búsqueda de trabajo, del cual necesitaba hacer cursos, tener conocimiento, porque no sabía cómo era aquí, qué es lo que me pedían, y mejorar quizás un perfil de acuerdo a mi experiencia. Hice un curso de manipulador de alimentos en sociedad de desarrollo, del cual me di cuenta de que tenía muchos proyectos más para las personas desempleadas y me fui metiendo en sus proyectos, en sus cápsulas de conocimiento, en el Club del Empleo. Gracias al proyecto de Pasaporte al Empleo, adquirí muchas herramientas, de las cuales no tenía, y bueno, conseguí trabajo. Estoy en una compañía como auxiliar de seguridad, del cual ya llevo dos meses trabajando. Gracias. 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 Gracias.